11 horas con 15 minutos del día 13 de noviembre del 2014 se abre la décima cuarta sesión del primer periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Propuesta de punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tomar las previsiones presupuestales en el ejercicio fiscal 2015 para la instalación del Centro de Capacitación y Adiestramiento para los Trabajadores Campechanos con Pozo Escuela, promovido por el diputado Ramón Gabriel Ochoa Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que cuando emitan los comunicados relacionados a los suicidios del Estado de Campeche, se realicen de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, poniendo especial énfasis en evitar la publicación de los suicidios del Estado de Campeche.